¡Verdadero! Cuando el fuego se hace verdadero ¡Fuego! ¡El fuego! Cuando el fuego se hace verdadero ¡Bienvenido a la delito eterno! ¡El fuego! ¡Te quiero ya! ¡Ah! Menos mal que no era 13 Pero no me importa porque no creo en la mala suerte Así que me levanté y decidí participar del fuego ¡Ojero! Sin dejar de lado lo verdadero Cuando el fuego se hace verdadero Después de lo que tú llamas La realidad podría soportarte como un animal Cuando esto es el heredero Te quedas con un fuego muy violento Cuando el fuego se hace verdadero Cuando el fuego se hace verdadero ¡Fuego! Cuando el fuego se hace verdadero ¡Bienvenido a la delito eterno del fuego! ¡Viva el latino! ¡Como jugando el fuego verdadero! ¡Como jugando el fuego verdadero! ¡Viva el latino! ¡Una mano a la ye! ¡Adiós! ¡Fuego fresco, directo del West Coast! ¡Yes, yo! ¡Let's go! ¡Vámonos recio! ¡Dice inicio! Esto no tiene precio ¡Somos los más vergas ya todos a veces! ¡Pues estamos en regreso! ¡Pues en esta chingadera! ¡Haciendo de este verso leyes y sello va por fuera! ¡Hoy me da muchos de esos 10 y 6 masters! ¡Dice in tineas que tuve 10 años! ¡Viva el latino! 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 ¡Gracias!